¿Cuál es la diferencia de la transferencia de la empresa? Porque a lo largo de la historia de Entel ha habido distintas situaciones con las provincias y estamos tratando de dejar la casa lo más ordenada posible para que los licenciatarios no entren en conflicto con los gobiernos provinciales y para que puedan realmente cumplir con lo que esperamos de la empresa privada, la expansión y el adelanto tecnológico que vendrá con la inversión. O sea, no es que la gente de la empresa nacional de telecomunicaciones no pueda hacer las cosas, es que simplemente no hay los medios para invertir y para poder llevar adelante la empresa como debiera llevarse.